Gela Getsen San José 2011, una celebración milenaria por tercer año consecutivo en San José. Domingo 10 de julio, en la Plaza de la Herencia Mexicana, 1700 Album Rock Avenue en San José, California. Un evento para toda la familia, con bailes, música, comida, lo mejor de las ocho regiones de Oaxaca. Para mayor información visite lazosoaxaqueños.org o llame al 408-771-0465, 408-771-0465. Presentado por Lazos Oaxaqueños.